Sola muy sola Pienso en tus besos Recuerdo esos días Que junto a ti pasábamos Cómo me faltas En este instante Que la nostalgia Ahoga en mi corazón Y así eres Cada día La razón Sufre mi amor Una alegría Tú Mi vida Eres tú Cada día No me dejes más En soledad Amor Estoy sola Sola Estoy sola Te sufre Siempre para un estreno Se ha ido vestido de etiqueta Por lo menos así Se usa en Londres Pero si tú insistes Que vaya vestida Como para comprar En un supermercado Perfecto Total Para el bodrio Que vamos a ir a ver Seguramente 40 años atrás Era así Pero esta no es Una velada de gala Es simplemente Un estreno teatral Para mí tiene importancia Porque es la culminación De un largo sueño Para ti habrá sido un sueño Para el resto de la familia Ha sido una pesadilla A nightmare No es para tanto Tú lo convertiste en un problema Pero es lo más natural del mundo Nunca antes Los Wilson se habían juntado Con Igual Con saltimbanques Siempre hay una primera vez Además Tú también Deberías sentirte orgullosa I doubt it Bueno Supongo que habrán ensayado bastante ¿No? Y que no vayan a hacer el ridículo No quiero repetirme El bochorno aquel De la centolla No habrá ningún bochorno Los dos Nos vamos a sentir orgullosos De haber participado En el retorno De Malva del Río Al teatro Propongo un brindis Por el éxito de Malva ¿Será el éxito O el fracaso de todos? Qué lástima Que don Gabriel Mena No esté con nosotros Es debido a él Que estamos aquí Si no yo estaría encerrada En mi departamento De la Torre 10 Conversando con Rodolfo Con Rodolfo Gato Porque el otro Rodolfo Nos honrará con su presencia En un rato más Procuraré olvidarlo Mientras esté en escena Cándida no conoce a Rodolfo Tú tienes que estar preocupada Única y exclusivamente De mí Es decir De Eugenio Tienes toda la razón Cándida ama a Eugenio Aunque reconoce Que es un amor imposible Bueno y ese champán Se puede tomar O de utilería Por el éxito Por tu éxito O por lo que Dios quiera Salud Por tu contagioso optimismo Nunca se puede saber Nada antes de un estreno Y tú lo sabes Salud ¿Qué pasa? Ya comenzaron los nervios Nada, nada No me pasa nada Malva Malva La señora del río Ya comenzó Su función particular De hoy ¿Por qué estás encerrado Aquí, Marco? Bueno, te dije que quería conversar contigo Bueno, vamos al living O me acompañas a la cocina Mientras hago la... No, no, no Es algo privado No quiero conversar esto Delante de los niños Ni de Estela ¿Qué pasa, Marco? Mira, Raquel Hace más de un mes Que nuestras relaciones No están bien Y yo creo que ahora Es el momento De aclarar las cosas Y no seguir fingiendo Por mí no ha sido No, no Yo sé que no Pero tú le has dado Demasiada importancia A cosas que no la tienen ¿Te refieres A Susi? Sí Pero nunca ha sido mi intención Herirte Hacerte sufrir Ni menos dañar nuestro matrimonio ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? Trato Pero me cuesta Fue un encuentro casual Raquel Además yo nunca Imaginé Todas las consecuencias Que podría tener Una simple noche De entretención Y si yo Un día Estuviera en tu situación Marco ¿Qué dirías tú? O si me tomara Una noche de diversión Como tú dices Ayúdame Raúl y la mamá En su dormitorio Oye ¿Qué pasa entre ella y el papá? ¿Siguen peleados? No ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Así que tú no te das cuenta Para mí Que la mamá Pilló en algo al papá ¿En qué lo vas a pillar, Anita? Si el papá trabaja todo el día Oye, Anita Abre, por favor Ay, tú no puedes abrir ¿No ves que yo estoy ocupada? Sí, pero yo he trabajado Todo el día Estoy cansado Además tú estás al lado, Anita Hola ¿Hola? ¿Está tu hermano? Sí, pasa Permiso Hola Paula, hola ¿Cómo estás? Qué sorpresa ¿Pasa algo? No, vine a verte ¿A verme? Sí, sí, pasa Todo asiento ¿Cómo estás? Bien Bien Con harto trabajo Y ahora estamos cambiándonos En la nueva casa ¿Qué te sirvo? ¿Quieres un jugo? Oye, Anita Por favor, convídale un jugo a Paula No, no, gracias Vengo por un rato corto Le dije a mi papá que volví a seguir Oye, ¿quieres ir al teatro esta noche? ¿Al teatro contigo? ¿Ah? Claro, sí, por supuesto Me encantaría ¿Ah, no estabas tan cansado, Raúl? ¿Qué película quieres ver? No, no, al cine no Al teatro Vamos a ir a ver con mi papá, Cándida Trabaja Malva del Río La señora que vive acá abajo en el 405 Bah, no tenía idea Pero supongo que usted tenía Supongo que te gusta el teatro Bueno, nunca he ido Pero si voy contigo yo creo que me va a gustar Oye, Paula ¿Es verdad que ahora vives de nuevo acá en la torre? No, está viviendo en la torre ¿Y dónde? Abajo Mi papá consiguió el puesto que dejó Don Serafín Así es que nos mudamos acá Somos vecinos ¿Y por qué no me habías dicho tú, Anita? Pero me parece fantástico Esto hay que celebrarlo Te invito a la gatafería a tomar un jugo Oye, pero yo creo que no vamos a alcanzar Porque la función empieza a las 10 Pero un heladito en el gato feliz No más de 15 minutos Bueno, pero no más de 15 minutos, ¿eh? Bueno, y gracias por invitarme, ¿eh? Bueno, y por todo Oye, Anita, yo vuelvo enseguida Chao Ay, perdón, se me cayó el choque Ay, cachetón Ay, cachetón ¿A ti te toca? ¿A ti te toca? Ya parte, parte Ya, 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 ya Espera, que me voy Aló Sí, sí ¿Quién nos llama? Ah, un momentito, por favor ¿Lucho? ¡Lucho! ¿Qué llaman? Ah, la vampira de los parteles se decidió ¿Te parece que es la Anita? La Anita, no, no, no Dile que me fui Que voy a llegar retarde Salí con la niña Ya, ya, ya Ya no, por favor, papá Ya, ya, por Dile que fue a comprar chores A la liquidación Ay, oye, cortémosla con los chistecitos, ¿ah? Ya, papá, por favor Dile, dile, dile ¿Ya, Juan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Anita? No, no, no No, no, no Estoy cambiando la voz No, no Soy el papá de los chistecitos Tiene que salir con una niña Sí, sí, sí ¿En un auto? Sí, salió Sí, salió Que va a llegar retarde Sí, salió parece que va a llegar un poco tarde Con una niña re buena En auto ¿Cómo? Ah, sí, por supuesto Sí, claro que Le voy a decir que le llame No, no, papá, por favor Claro, Anita, como No faltaba más Puedes venir cuando quieras, pues Ya Claro Ya Ya El Luchito salió con una niña impresionante Ah, poca calidad para mentir también, ¿no? Le voy a decir que supiera que andaba con otra niña Para que se ponga celoso Ahora va a pensar que Ah, Luchito anda estudiando con un amigo Si me dio gracia Claro Supiera que está jugando cartas, oye Te toca jugar a ti además Sí, 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 va a probar el rigor de la justicia también conmigo esa Hasta que aprenda que conmigo no se juega Bueno, si conmigo no se juega Entonces no le demos carta al joven Sí, pero en total nos debes 60 pesos ya, ¿no? Exactamente Oye, mira, por gasto no te preocupes Porque no me va a financiar, mire Escucha ahí, como suena el club Sí, ah, te deben quedar unos 40 pesos ahí, mamá 40 pesos justo para ir al cine con la amiga impresionante No Para pagar la liquidación de Chore Oye, oye, oye Costé mora por los chisteceros aquí Oye, si no van a probar el rigor de la justicia a todos aquí, ¿ah? Bueno, ¿y tú vas a jugar o no? Sí, sí, voy a jugar Ya juega, claro Me llamo para lo llorarse que se pica cuando pierde No, pues él se llama Lucho Que cuando pierde se hace el cucho Ay, qué buenos chistes Bueno, ¿y qué dijo Alita que venía más tarde? Te toca Dijo que tenía que devolverte una revista ¿Una revista? Lo hace para verme, para eso lo hace, las revistas Claro, para eso lo hace Tremendo hombre, se va a perder la anita Claro, pero por lo menos yo no ando rayando ladrillos como otros ¿Anda rayando ladrillos? No, una entretención que tiene mi hermano ahora Con la vampira del billete largo Pero como ahora parece que se acabó eso No más tiza ni más rayadita los ladrillos ¿Qué pasa? Que yo no entiendo nada Pero es como una tumba para contarte las cosas Nada, no pasa nada Lo que pasa es que hoy día me tenía que encontrar con Gaby Y bueno, ella tuvo que irse y no estaba en Santiago Entonces, eso es lo que pasa ¿Estás seguro que no está en Santiago? Bueno, si Pablo lo dice, así tendrá que ser No, si no está en Santiago Incluso hoy día llamé por teléfono Y me dijeron que había tenido que acompañar a la mamá No, 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 mi Dios Y la primera fila para colmo Así va a ser imposible escapar Gabrielita, tú te quedas a mi lado Y al primer asomo que esto es una rasquería Como dicen esos altibankinos, vamos Yo no estoy dispuesta a ser aquí Basto de fieras Oye, pasa adelante, tú, chino ¿Tenís más carepalo, tú, po? Pero es que tiene vergüenza por el gran ciencia Además, para eso para acabar con la maestad, vamos Ah, bueno, te pregunto Para acá, Julio Oye, chelote Mira, ahí está don Rodolfo Buenas noches, don Rodolfo Oye, mira la mella compañía que tiene Y no es nada la Malva del Río Oye, no es nada No, si de Malva del Río va a estar ahí adelante En el escenario Ah, de veras, perdón, perdón, chelote Oye, papá Fíjate, esa niña de ahí Que no es la Gaby Pero no puede ser, pues si Pablo Vesca andaba fuera de Santiago No importa, Blanquita El señor Valencia tuvo la gentileza de invitarte Ah, ahí está don Valeria No puede decirme esta hora Puedo ir, puedo ir Blanquita Ay, qué vergüenza, Dios mío Ahora va a intimar con el nuevo mayordomo Como jefe del hogar Yo le ruego a usted, Renato Que le llame la atención Tiene que hablar Le hablaré, sí, le hablaré ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Se acuerda que hoy en la mañana Usted y yo estuvimos ahí copasando? Ah, sí, sí, cómo no Blanca Paloma Sí, Blanca Paloma De eso quería hablarle, ¿sabe? Porque ahora yo no quiero que usted me reciba más cartas, ¿sabe? Ah, ¿por qué? ¿Cambió de parecer? No, no exactamente ¿Sabe qué pasa? Es que yo quiero seguir siendo Blanca Paloma Y no ser Paloma infiel Entonces cualquier carta que llegue Usted la rompe No quiero ni enterarme que ha llegado ninguno Ah, bien Ya Tome asiento nomás Ya, gracias Que lo pasen bien Igualmente Que disfruten de la pieza Gracias 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 Hasta luego Oye, Chilote Usted recién llegado a la torre Y ya estáis con tus cagüines Oye, Paulita Hay que tener cuidado con tu papá Porque de repente se nos va a casar de nuevo Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de ser tan irresistible, no? Ah, bueno, Chilote No, 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 pero todavía no Pero puede que los haya Hay algo que no funcione No lo sé No creo ni pensarlo Pero siempre la presencia de los buitres Es un mal presagio No creo que Malva vaya a estar mal No se atrevería Además, todo el mundo Espera esta noche algo magnífico Ahí está lo malo, querida Cuando todo el público espera algo magnífico Y tiene que irse defraudado Rodolfo, recuerda que me prometiste ser absolutamente imparcial Y lo seré Pero estoy seguro que para Malva del Río Esta noche será debut y despedida ¿Y ya vas a comenzar a escribir la crítica? No No quiero dejar escapar ningún detalle ¿Qué tienes ahí, Blanquita? ¿Ahí? ¿Y a ti qué te importa? Déjame verlo, niña No, no, no Pásame No seas intrusa, intrusa No soy intrusa, pero me vas a dejar ver Intrusa, intrusa Gracias, Renato Ya va a empezar Voy a ver algunos detalles Gabriel, no vas a dejar sola Vuelvo enseguida Gabriel, lisa Gabriel, ¿tú crees que pasará algo anormal? No sé, no estaba pensando en eso Tía, ¿tú crees que no habrán vuelto a ver ese abuelo a Pablo o a su otro la promesa que no se hiciste? No No lo he vuelto a ver Pero me gustaría mucho ahora estar al lado de él ¿Cuánto tiempo que no veníamos a este lugar? Antes veníamos bien seguido ¿Antes de casarnos? Sí Más de siete años Qué increíble cómo pasa el tiempo Tengo buenos recuerdos, me gustaba Aunque es absurdo ponerse a recordar ¿Por qué absurdo? Porque no se puede volver al pasado ¿Por qué no? Porque hemos cambiado Yo he cambiado Y tú también ¿En qué fallamos, Carolina? A lo mejor en casarnos No Yo creo en nuestro matrimonio En nuestra amistad Libres Independientes ¿De verdad? De verdad Le dije a Antonio que se fuera de la casa ¿Por qué hiciste eso? Dijiste que no podía vivir sin ella Puedo Lo que no puedo Es vivir sin ti Yo quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? No ¿Por qué? Ya, papá, no te pongas así. Si Lucho te estaba haciendo una broma. No es verdad que la Gaby estuvo acá. Si es que de repente me da la onda del humo negro a mí. Hoy día Gaby realmente debería haber ido. En eso quedamos. Que hoy dentro de un mes nos veríamos. Sí, pero tú dijiste que no te importaba más. No, no me importa, pero... Por lo menos podría haber ido y decirme que no quiere saber nada conmigo. Es lo que hubiese hecho cualquier persona decente, ¿no? O sea que tú fuiste. Sí, yo cumplo con mis promesas. Fui, aunque iba a decirle que no quería seguir con ella, pero fui. Pauli, no importa, ¿ya? No vale la pena. Mejor le hubiera escrito una carta al viejito Pacuelos. Querido viejito, por favor, ¿podría mandarme una vampira nueva si fuera posible? Ya, ya le dieron los monos otra vez. ¿Qué pasa? No, no, es que le hice una broma a mi hermano, pero parece que no andaba con el sentido del humor que le dicen. Ya se le acabó la mona a mi hermano. Sí, hay que bajar también, pues. ¿Cómo yo cuando andaba con toda la onda con Lanita y andaba pajaroneando con el tonto de la moto ese? Claro, ahora hay que sufra el rigor de la justicia también. Yo soy libre, disponible y no tiene nadie que andarme obligando a hacer rayitas en los ladrillos ahí. Anda, abrí, por favor. Yo abro, yo abro, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Hola? Hola. Te supremo. Toma, te traje las revistas. Ah, ya. Ah, Lanita me trajo las revistas por si acaso, ¿ah? Oye, te había llamado hace un rato, pero tu papá me dijo que no estabas. Claro, claro, justo, pues si yo había salido por ahí a hacer una movida estratégica, con calidad, pues, claro. Pero pasa, Anita, y toma asiento. Oye, hermano, es que a lo mejor ella no quiere entrar, porque no tiene un permiso, es un poco tarde, quizá no quiere entrar. Gracias, Carmen, voy a pasar por un rato, ¿ah? Gracias. Permiso. Hola. Asiento. Hola. Asiento, Anita. Bueno, yo voy a guardar la revista de mi pieza, tú, como en tu casa, ¿ah? Gracias. Voy a dar una vuelta y vuelvo a papá. Ah, yo te acompaño, yo te acompaño. Oye, bajemos juntos y conversamos abajo, como tú andas un poco más, yo te puedo aconsejar y así conversamos. No, Lucho, muchas gracias, quiero andar solo, ¿ya? Oye, Pablo, ¿y la revancha con las cartas? Otro día, Sergio, hoy día no tengo ganas, ¿ya? Permiso, Anita. Bueno, y... ¿Y cómo están tus papás? Bien, gracias. Recién salieron. Fueron a dar un paseo. Yo me quedé sola con Estela porque Raúl también salió, pues fue al teatro. Ah, ¿fue con la Paula? Sí, con la Paula y su papá. Fueron a ver esa obra de La Malva del Río. De veras, Sergio, ¿te acuerdas que la Paula nos dijo? Sí, sí. Hoy día le estero a La Malva del Río. Ten cuidado, Candida. No vaya a cometer un disparate. No, Jaime. Él ya aprendió a vivir sin felicidad. Yo ya no deseo la felicidad, reverendo amor. Le entrego con mis dos manos la felicidad. Y lo admiro. Por haber llenado el corazón de la mujer que amo. Adiós. Un momento. Aguarde un momento, Eugenio. ¿Cuántos años tiene usted? ¿En este momento? Tantos como el mundo. Quiero que escriba un poema con dos frases. Y que me prometa que lo repetirá cada vez que se acuerde de mí. ¿Cuáles son esas frases? Cuando yo tenga 30 años, ella tendrá 45. Cuando yo tenga 60, ella tendrá 75. ¿Dentro de 100 años? Los dos tendremos la misma edad. Pero yo guardaré un secreto más grande en mi corazón. Me voy. Afuera la noche se impacienta. Adiós. Jaime, querido. Aplausos. 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 Pablo, ¿dónde vas tú ahora? A trabajar. Perfecto. Te acompaño y pasamos al cerro a ver si la cabello pasó en una vez y se arrepintió y... No, Luce. ¿Pero quién te dice que no, Pablo? Eso fue algo que pudo haber sido muy lindo, pero no fue simplemente. Chau. Aplausos. Hola. Hola. ¿Me acompañas? Voy a tomar la micro. ¿A dónde? Ahí, en Portugal, donde siempre la tomo. Este, mira, es que lo que pasa es que... ¿O tienes algo que hacer? No, o sea, sí, sí, tengo que... Digamos, tengo que resolver algunos asuntos, ¿ah? ¿Qué asuntos? Asuntos... Asuntos estratégicos particulares. Claro. Ya. Bueno. Este, mira, bueno, me puedo hacer un tiempito y te acompaño, pero sin compromiso, ¿ah? Como amigo. Y yo, que nos vayamos juntos para allá y te acompañe, no quiere decir nada, ¿ah? Al fin y al cabo siempre fuimos amigos, ¿o no? Aunque algunos amigos se merecen probar el rigor de la justicia también. Bueno, ya vamos. Vamos. Así que era bueno lo del teatro, ¿ya? Oye, súper entretenido. ¿Cómo no nos has llevado nunca al teatro, papá, cuando es tan interesante? Bueno, te pusiste la buena con la mamá, ¿o no? Sí. La verdad es que yo metí las patas. Bueno, la verdad es que nunca tampoco ha sido mi intención, pero... Las metí. No me daba cuenta de todo lo que estaba arriesgando por una tontera. Ah, oye, si es el viejo Diógenes, dile que envíe nomás el pedido, ¿ah? Y la factura también, que yo le voy a pagar. Algo que sea. No, eso no se lo diga. ¿Aló? Eh, ¿quién? No, no está en este momento. ¿Quién la llama? Sí. Ya, yo le digo. Muy bien. Hasta luego. ¿Era para tu mamá? No, para Estela. La llamaba el doctor Ugaldes. Ah, pero si está ahí duchándose. No te puedo creer. Yo pensé que había salido con la mamá. Bueno, ¿qué quería? Quería hablar urgente con ella. Ah, bueno. Después llamaré a ella. Hola, ¿qué tal? Hoy está en la receta, acaban de llamar y yo dije que no estabas. Sí, era el doctor Ugaldes. Necesitaba hablar urgente contigo, pero bueno, tú puedes ubicarlo, ¿no? Sí, pero sería porque por algo de la niña no les dijo nada. No, me dijo que quería hablar urgente contigo. Yo lo voy a llamar. Fíjate para otra vez. Bueno, ¿y qué querés si me acosté retarde anoche? ¿Vos todavía estoy medio dormido? Sí, así me doy cuenta, ¿eh? Así que dé romance el niñito otra vez, ¿eh? ¿Aló? Sí. ¿El doctor Hernán Ugaldes se encontrará? Ah, es que él me acaba de llamar recién. De parte de Estela Kieler. ¿Y no sabe si habrá ido a la consulta? Ya, bueno. Yo voy a tratar de ubicarlo. Sí, muchas gracias. Estela Kieler. Hasta luego, gracias. Oye, parece que la embarré. ¿Tú estabas seguro que había salido con la mamá? Y no te dijo nada de qué se trataba, en fin. No, hablaba como si estuviera apurado. Me dijo que quería hablar urgente contigo. Así que no me dejó de preguntarle absolutamente nada y cortó. A ver. Oye, papá. La hija del doctor Ugaldes estaba anoche en el teatro. ¿Ah, sí? Es mejor que ni sepa, Pablo, por qué él estaba convencido que la calle todavía andaba fuera de Santiago. Nos vamos a hacer mucho mal, nosotros dos. ¿Mal? Tú dejaste la universidad. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Estás trabajando en algo que no te gusta? ¿En algo que no te sientes satisfecho con lo que estás haciendo? Y yo que me había hecho tantas ilusiones. Cuando nos conocimos, nunca pensé que íbamos a terminar así. No hemos terminado, Pablo. Es así como lo siento, Gaby. Estoy seguro que no nos vamos a ver nunca más. Ay, no digas esas cosas, ¿ya? Bueno, es lo que siento. Mira, dentro de un mes nos vamos a encontrar en este mismo lugar, a esta misma hora. Y ese día va a ser el día en que vamos a decidir, ¿ya? Una poesía, quererte no. Dejártelo. Y así somos cada día. Un sufrimiento, una alegría, quererte no. ¿Quieres probártelo? No, 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 mi querido Renato. Estoy ansiosa de ponerla en mi mano, pero tenemos que esperar hasta la ceremonia. ¿Podríamos hacerla aquí, en nuestro unido de amor? No, 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 no. Ay, por favor, Renato, no me pongas más nerviosa anticipadamente. Guarda, guarda las argollas. Lo haremos ante testigos, como es costumbre, en una ceremonia íntima. Pero no por eso menos significativa. ¿Habrá invitados? No, solo los de la familia. Mira, estará Bessi, Rodolfo, Blanquita, y por cierto, nosotros. Nadie más. Ay, será una ceremonia lo menos ampulosa posible para no herir la susceptibilidad de mi hermana. Ella, aunque trate de disimularlo, está sufriendo mucho por esta situación, Renato. Mucho. Señor Azar, la fina madreselva. Ahí está. Que abré su floración en las mañanas para brindarte... Blanquita. Perfúmate la... ¿No crees que es un poco temprano para que comiences a arreglarte? Ay. La ceremonia está fijada para la hora de almuerzo. Mi Renato tuvo que ir al correo. A pesar de ser este un día tan especial e importante para nuestras vidas. Sí, especial, sí. Muy especial, muy especial. Y por eso, Blanquita, yo había pensado que tuvieras conmigo una breve plática. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Sentadita. Blanquita. ¿Qué? No trates de fingir conmigo. Yo comprendo que en este día de mi compromiso matrimonial en que yo estoy tan alegre para ti, en cambio... Pero, Edita, si yo no finjo nada. Yo sé que este es un día muy especial. Por eso estoy un poquitito nerviosa. Pero nada más, porque es un día especial. Querida hermana. ¿Qué? No trates de disimular lo indisimulable. Yo sé que te importa y mucho. No, si no me importa, Edita. No me importa nada. Bueno, si tú elegiste a Renato, vaya tú, cosa tuya. Sobre el gusto no hay nada escrito. Y además te mereces ser feliz, Edita, porque harto mal que lo pasaste con Gregorio. ¿Y para qué vamos a decir una cosa por otra? ¿No es cierto? Blanquita. ¿Eh? No trates de sonreír cuando yo sé que tienes el corazón herido. Por eso te hablo con todo el afecto de una hermana mayor. Yo sé que hemos tenido momentos difíciles y hemos pasado hartos malos ratos. Pero hemos estado juntas en las buenas y en las malas. Y por sobre todo, hemos sido hermanas. Sí, Edita. Sí, es verdad. Eso por sobre todo. Por eso yo estoy contenta de que yo esté contenta y estoy contenta de que tú estés contenta y de que tengamos tanta contentura en este día. Blanquita. ¿Qué? Dios en su infinita bondad puso a Renato en nuestro camino. Yo sé que tú lo amaste con amor puro, con toda la sensibilidad de tus sueños. Pero, por encima de todo, quiero que sepas que nuestro amor es un amor adulto, maduro, que perdurará a través del tiempo. No sé cómo pedirte, Blanquita, que sientas en este día la misma felicidad que siento yo. Sí, lo siento, Edita. Sí, de verdad. De verdad, de verdad. Yo lo siento, Edita. Y como tú dices, hoy es un día muy especial para ti, para Renato, para mí, para todos. Es un día muy especial, Edita. Es un día muy especial. No llores. ¿Y? ¿Cómo lo encuentra don Valerio? Muy bien, Daniel. Muy bonito. Acuérdate que hoy viene la gente en la inmobiliaria, así que tiene que estar todo impecable, ¿eh? ¿Y quieren que hagamos el arreglo de Navidad allá afuera, o no? Mira, ¿sabes? Dicen que tiene que decidir la gente en la torre. Así que por eso hice este cartelito. Lo vamos a colocar acá, ¿oy? Es mejor que estar mandando circulares. Ya, bueno. A ver, eso es. Buenos días, don Martín. Buenos días. ¿Sabes lo que podríamos hacer, Daniel? Hacer un árbol grande y ponerlo allá afuera. Claro que para eso se tendría que poner toda la gente con algo, ¿no? Porque el sal no sale tan barato. Al fin y al cabo, si cada uno pone un poquito, no resulta doloroso para nadie. Sí, son algo. Señora Menari, permítame, por favor. Ay, muchas gracias. Creo que me excedí un tanto. Está adelantando la Pascua, ¿eh? No, no, no es eso, no. Es que hoy tenemos una celebración muy especial para todos nosotros. Yo la ayudo. Gracias. Allá arriba puede ayudarme mi hermana. No, 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 no. No faltaba más. Por favor, yo estoy aquí para atender a toda la gente. Gracias. Tenga la bondad. Muchas gracias. ¿Qué tal, Silvia? ¿Yolanda? Acaba de entrar un paciente. Ah, ¿y tendrá para mucho rato? Media hora. Ah, doctor, lo llamó la señora Estela Keller. Sí, ¿qué dijo? ¿Está abajo en el quinto? No sé, mire, lo llamó, también lo llamó a su casa, dijo que necesitaba ubicarlo. Ya, mire, aquí tengo anotado el número de teléfono. Llámela, por favor, y dígale que yo necesito urgente comunicarme con ella, por favor. Ya, volviendo. No contestan, doctor. Ya, insista, insista, por favor. Dígale entonces que urgente que nos comuniquemos los dos, dígale que está todo a punto de echarse a perder. No, mejor dígale que yo solamente que necesito hablar con ella, pero personalmente. Muy bien, doctor. Vuelvo enseguida, Silvia. Gracias. 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 ¿Está contento? Contento, sí, contento. Yo también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, usted sabe, la vida tiene tantas vueltas, ¿no? Si yo hubiera tenido que elegirle un novio a mi hermana, no lo habría elegido a usted. Nada personal, ¿no? Bueno, pero como decía el ahora ausente, Gregorio, cada quien con cada quien y cada cual con su cada cual. Ausente, sí, ausente. Ausente. Ahora estoy yo. Sí, muy bonito todo, sí. Muy, muy bonito. ¿Le gusta? Festivo, sí, festivo. Sí, ¿sabe qué? Yo le pedí consejo a la Bessie Miller. Nunca hemos simpatizado mucho, pero hoy es una excepción porque era un día muy especial. Hoy es un día de amor. Sí, sí, un día de amor, sí. Un día de amor. Ay, yo estoy tan nerviosa. Usted no se imagina la nerviosa que estoy y estoy como desorientada, desconcertada. Cálmate, Blanquita. Soy yo la que debiera estar nerviosa. Yo soy la novia. Sí, pero es que yo también soy la... Ay, ay, yo no doy más de nervios. La verdad, no puedo. Ay, permiso, permiso. No sé si se me agolpa los nervios. Hizo crisis. Lo sabía. Tienes que disculparla, Renato. Ella también tiene un pobre corazón sensible. Voy a verla. Perdóname. Blanquita. Hermanita querida. Blanquita. Blanquita. ¿Qué te es? Haz un esfuerzo. Trata de calmarte. ¿Quieres un tecito? ¿Una tacita de tilo? No. ¿Quieres que baje a la farmacia? No. No. Ay, Edita. Es que ¿sabes qué pasa? Yo estoy demasiado nerviosa, ¿sabes? Y yo no puedo contener los nervios. Cuando me vienen, me vienen. Y me salen así. Todos juntos. Ay, yo no aguanto, Edita. Te vas a tener que encargar tú sola de tu compromiso. Yo no te puedo acompañar, hermanita. Blanquita, tienes que acompañarme. Tú eres parte de esta pequeña familia que recibe hoy a su nuevo jefe. Sí, sí. Blanquita, por favor, haz un esfuerzo. Tienes que acompañarme. Ya, si no me acompañas, me niego a dar este paso supremo. Ay, Edita, no puedo. Inclusive ser la fina madre selva. Y abre su floración en la mañana para brindarte el perfume de la selva apenas abriendo tu ventana. Y ser quisieras escuchar que estenta, que luz es grandiosa y te agiganta. Para contar el hilo de tu cuernas y fira a brazo de tu garganta. Estela, qué bueno encontrarla. Estaba toda la mañana tratando de ubicarla. ¿Hay alguna novedad? No todavía. Pero quiero pedirle un favor. Sí. Es probable que todo esté llegando al final. Pero también es muy posible que todo lo que hayamos hecho no nos sirva de nada. Pero no le entiendo a qué se refiere. ¿Qué cosa dice usted que no haya servido? Seguramente voy a tener que explicarle muchas cosas. Y espero, Estela, que usted me las entienda. Pero ahora solo le quiero pedir un favor. Por favor, vaya hoy a las tres de la tarde al Cerro Navidad, ahí en Apoquindo. Pero, ¿puedo preguntarle para qué, doctor? Es algo relacionado con su hija. Entonces, ¿entonces la encontraron? ¿Encontraron a Telma? Es un asunto muy delicado y yo no quiero anticiparle nada. Solo le pido, Estela, que vaya hoy a las tres de la tarde. Pero, por favor, doctor, dígame al menos si son buenas noticias. Espero que lo sean. Sinceramente espero que lo sean. Y créame, Estela, sé que yo le causé un gran mal. Pero Dios sabe que intenté repararlo. No sabe cuánto. Solo Dios sabe cómo. Pero ahora le ruego que vaya al Cerro Navidad, por favor. Y ojalá... ...algún día pueda perdonarme. No deje de ir. Son maravillosas. Felicitaciones. Muchas gracias. Pero se verán mucho mejor puestas, ¿verdad, mi querido Renato? Mejor, sí, mejor. Perdonen, pero... Estoy tan emocionado. No es para menos, señor Valencia. Nosotros también pasaremos por ese trance. Ay, nosotros seremos los testigos. Ah, la una y media ya. Era la hora que habíamos estipulado para comenzar la ceremonia. ¿Pessy? Sí. Rodolfo. ¿Y Blanquita? Tienen que disculparla. Mi pobre hermana está muy afectada por las circunstancias. Ella piensa que se va a quedar sola. Permítanme. Disculpenme un momento. Blanquita. ¿Qué hora es, Ayrita? Son la una y media. La hora que habíamos decidido comenzar la ceremonia. Ay, la una y media ya. Sí. La una y media. Será una hora para recordar siempre. ¿Será? Sí, será, será. Por favor, hermana. Compón tu espíritu y acompáñame. Y no te preocupes. Ya hablé con Renato. Tú te vas a quedar con nosotros siempre. Hasta que llegue tu hora para el amor. Llegó mi hora para el amor. Es la una y media. Ay, Blanquita. Por favor, compórtate y sígueme. Entiende, Blanquita. Vamos a empezar. Contigo o sin ti. Pero, Ayrita, no te enojes. Si yo te dije la una y media es mi hora para el amor. Eso es todo. Ay. Blanquita. Vamos. Espere, espere, Edita. Yo tengo una cosa que hacer primero. Espere. Suéltalo, suéltalo. Renato Valencia. Un abrazo. Felicitaciones, Renato Valencia. Y que lo asciendan a grado 17. Y que sea muy feliz. Y yo estoy tan nerviosa. Así que eso sería todo. Hermana mía de mi alma, querida. Tú te mereces lo mejor, hermana mía. Bueno, y si lo mejor que pudiste encontrar fue a Renato Valencia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No es cierto? Muchas felicidades. Ayrita, estoy tan nerviosa. Ayrita, por Dios. Gracias, hermana querida. Ahora, ocupa tu lugar. Sí, aquí. Porque la ceremonia va a comenzar. Esta ceremonia que celebramos en la intimidad del hogar tiene por objeto dar la bienvenida en nuestro pequeño núcleo a este hombre maravilloso que Dios se ha dignado a asignarme en su infinita bondad. Ahora, él querrá decir unas breves y sentidas palabras. Querré, sí, querré. Querrá, querrá. En este día, en el que el sol brilla más que nunca dando su calor a las flores, ha hecho germinar la más tierna flor en el jardín del mundo. La perfumada flor del amor tierno y sublime que ha nacido en nosotros. ¡Ay, pero por Dios, qué inoportuno interrumpir un momento como este! ¡Tiembre, tiembre, tiembre, tiembre! ¡No, cabrón! ¡Tiembre, tiembre, tiembre! ¡Flores! ¿Quién las envía, mire? ¿Renato Flores? ¿Las mandaste tú? ¿Blanca Paloma? ¿Pero qué dice este hombre? ¿Para quién serán las flores, mire? Vive aquí Blanca Paloma, 1-4-0-4. ¡Fladimir! ¡Fladimir! ¡Yo siendo Blanca Paloma! ¡Fladimir! ¡Felicidades! ¡Estela! ¿Dónde está mi hija, Telma? Yo siempre la quise mucho. Yo no te pido que me perdones. Ni por lo de Gustavo. ¿A quién le hice lo que le hice porque lo amaba y... Y por celos. Ni por lo de tu padre que lo odié. Ni por lo de ella. ¿Quién fue mi única verdad? ¿Y la hija que nunca tuve? ¿Dónde está? Yo hice lo mejor que pude por ella. Y viví por eso. Y ahora... Por favor, Telma. Devuélveme, Estelita. Dime dónde está. ¿Dónde está? Yo la quiero mucho. La quise mucho. Y la querré siempre. ¿Quién la tiene? Por favor, cuídala. ¿Dónde la dejaste, Telma? ¿Dónde está? ¡Mamá! ¿Dónde está? ¿Es él? ¿Es él? Sí. No. No vaya ahora. Ella se tiene que despedir. ¿Por qué no venía a buscarme? Porque la mamá tenía mucho que hacer, mi amor. Y la mamá ahora tiene que viajar. Qué mamá más tonta, ¿no? Que se lo pasa viajando y deja a su gordita sola. Y ahora no... No quiero dejarte y me da mucha pena. Pero tú... Tú te vas a portar muy bien. Como si yo estuviera siempre contigo. Le vas a hacer caso en todo a lo que diga el papá Hernán. Y Estela. Y siempre... Siempre te vas a recordar de esta mamá. Que trató de ser lo mejor que pudo para ti. Y que nunca... Nunca quiso verte sufrir, mi amor. Nunca. ¿No quieres irte? No, mi amor. Pero tú... Tú vas a estar muy bien. Lo hemos pasado mal últimamente, ¿no? Yo hubiera querido darte otra cosa, pero... No fui capaz. ¿Sabes que yo nunca he hecho nada bien en mi vida? Nunca. A pesar de... De todo el amor que te tengo y... Nunca. Tú eres muy buena. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Esto yo lo voy a recordar siempre. Siempre. Sabes que tú eres la única persona en el mundo que me ha dicho eso. ¿Qué es eso? ¿Mamá? ¿Qué es eso? Es yo misma quien te la entregara porque yo... Tengo que viajar. Y me estaré esperando. Pero yo sé que tú la vas a querer mucho. Tanto como la quise yo. Ella te ha tomado mucho cariño y eso es bueno para... Ella y para ti. Por favor, trata de entenderle. ¿Te vas a seguir? Sí, es mejor, mi amor. ¿Y cuándo va a volver? Yo creo que esta vez me voy a demorar un poquito más que otras veces, pero... Tú vas a estar muy, muy bien gorda. Muy bien gorda. ¿Qué le pasa a la mamá? Nada, mi amor. Tiene que irse ahora. Ella está triste porque te quiere mucho. Pero ahora tiene que irse. Ahora vamos a estar juntas... Mucho tiempo. Y lo vamos a pasar bien, ¿no es cierto? Sí, mi amor. Lo vamos a pasar muy bien. Vamos. ¡Gracias! 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 Sola en mi cuarto Soy prisionera De amarte tanto En esta fría soledad Sentirte cerca Como quisiera Romper cadenas Quiereme ahora amor Tú Mi vida Eres tú Cada día La razón De mi existirá Una gracia Tú Mi vida Eres tú Cada día No me dejes No me dejes más En soledad Amor Estoy sola Sola Estoy sola No me dejes más Y No me dejes más De as keine